¡Suscríbete al canal! soya, maíz, beans, soya, soya, this is soya, yeah, and bamboo, dress right, yeah, dress, half egg, this one, and chicken, chicken, maybe five piece or six piece, much smaller, like this, okay, and then, let me see, onions, no, this, this one, why this one, how is this one, this, not this, this one, the soya, yeah, soya, mayo, okay, here, ready, this one, here, soya, soya, extra, yeah, extra, extra, soya, always mix, and soya, tres, right, uno, dos, tres, yeah, yeah, yes, tres, tres, and huevo, half, mitad, half, mitad, five or six pieces, huevo, six pieces, chicken, chicken, that's it, and this one, also, yeah, this one, soya, soya, that is soya, for the first time, yeah, now I see, soyu, the, you know, the, 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 now is no, ¿Por qué no usamos este arroz? No, no tiene. Este no tiene vinagre. Vinagre. No tiene vinagre. No, no tiene. Este tiene vinagre. Vinagre es el líquido? Sí. Necesita agua. Necesita agua. Sí. ¿Sabes el arroz? Por eso, este es el líquido. Este es sucio, ¿no? No. ¿Está bien? Sí. Tengo preguntas. Sí, es mucho sucio. Este es muy peligroso. Sí, lo sé. No hay gente que viene aquí. ¿Por qué dos? Sí. ¿Esta? Sí. 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 ¡Gracias! Este es California Road ¿Esto también abajo? No, solo allá. ¿Allá? Sí. Mucho, ¿eh? 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 酱... ... ... ... ... ... ¿O, no? ¿Yú, cut? ¿Hum, ¿eh? agua aquí siempre la mitad la mitad la mitad aquí ahora la mitad ¿Por qué usas esto, el plato? Ahora no es oro. No es oro, pero preparándolo, ¿no? Hoy crees que es oro, un oro. Sí. Si. ¿Puedes ponerlo aquí? No es bueno. Un poco de arroz, mucho duro. Caliente. Ah, caliente. Preparando. Más adelante preparando, ¿sí? Sí. O hoy... Maybe later one more. Sí. Just... Oh, this is California. Sí. And... Tú, tú también es lo mismo, ¿no? Tú no... Tú no... Sí. 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 Y tú y cúcuma. Sí sí muy muy bien sí sí. Cucuma y tuna. Sí, sí. En azught. Azught temporal. En az候t temporal todos los días, sí. Sí. Vamos a ver. T�로le. Sí. Dos. Dos, dos... Dos, uno... un día... 2 2 este y lo metes en el este 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 el color amarillo o mucho mucho este este no no una vez una vez que forma que forma es que forma es yo 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 como yo no Puedes poner más. ¿Esto es lo mismo? Sí, lo mismo. Yosa. Puedes poner más. ¿Dónde es la grande yosa? ¿Más salsa? ¿Dónde? Me voy a ver. Aquí. Vamos a ver. Aquí más. Más salsa. Aquí, todo. Sí. Esto es vegan. Vegan. Esto es vegan. Vegan. Esto es vegan, ¿verdad? Sí. Yosa. 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 Número. Yosa. 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 Vegetar es para soju ramen. Soju ramen. Soce, ¿no? Vegetar. Vegetar. Para vegan ramen. Ah, sí, sí, sí. Soju, vegan, ajá. Shishito sauce. Shishito? Shishito, donburi o shishito. No, shishito es ese. Ah, sí. Shishito es este. Shishito es este. Shishito, ¿no? No, es... Como en Chile. Shishito es este. Shishito es este. Always aquí, cerrado. Ah, sí, sí. This is shishito pepper. Ah, sí, 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 sí. This is shishito pepper. Ah, sí, 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 sí. No hay más, maybe 5 o 4 o 4 o. Always. Aquí hay aceite adentro, aquí hay aceite adentro, aquí hay aceite adentro. ¿Ese orden se llama? Chichito. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Un orden, ¿cuántas cosas? No, solo entre 3 oz o 4 oz mol합니다, si, ¿cómo le traje? Hino con esta. Ah, OK. Siempre. Ah, cuando el orden se hagem, esto se tiene que cortar. Sí, si, y después te poner. Y se ponen en... ¿Temporas? Es este es sisi todo. Si, 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 si. Oil. ¿Por qué todo? Si no pones esto, se levanta. Si, si, si. ¿Dentro? Si, dentro. Solo un momento. No pones tiempo. Luego, aquí. Después, primero, segundo. Después, aquí. Aquí. Luego. Luego. Chisito, ¿sabes? Muy complicado. Esto es por primera vez. Estoy viendo. Estoy viendo. Por primera vez. Ok. Chisito. Antes de practicar. kä factors. ENR thou Destroy. Están confundidos.